Un camión cargado de naranjas terminó volcado frente al aeropuerto Augusto Cezandino. Este fue a impactar contra un poste detendido eléctrico luego de que su conductor supuestamente esquivara a un ciclista que apareció de repente en la vía y le terminó invadiendo su carril. Por evitar el impacto desvió su marcha y acabó con su medio de transporte volcado en plena vía pública. Jim Franklin Rivera Sevilla de 34 años es el nombre del conductor del camión. Este venía acompañado de otra persona al momento del accidente. Ambos procedían de San Carlos con rumbo a un mercado capitalino con más de 30 mil naranjas listas para ser entregadas a los comerciantes. Afortunadamente los dos tripulantes de este camión salieron bien librados del accidente, pues solo terminaron con el susto de sus vidas ya que según estos nunca les había pasado algo parecido a lo que terminaron viviendo a la madrugada de este martes. De la carga es que no se puede decir lo mismo y es que las pérdidas aún no son cuantificables. Aunque ambos se dispusieron a recoger todo lo que pudieron para evitar que se dañaran o bien los amigos de lo ajeno pasaran por ellas. Del Distrito 6 fue que movilizaron una patrulla para realizar las debidas investigaciones de este caso en el que preliminarmente se hablaba de una persona aprensada y una fallecida, algo que afortunadamente no terminó siendo verdad. A pesar de no querer provocar ningún percance, ahora estos deberán afrontar los daños causados a la propiedad pública y necesitarán una grúa para poder trasladar su vehículo y ver si existe alguna forma de restaurarlo. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.